Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 7 de octubre del 2023 El Dorado Mañana Tarde Noche Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche Noche La Fantástica Día Día Noche El Samán El Samán Motilón Tarde Noche La Antioqueñita La Antioqueñita Día 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 Noche PICFOR Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores!